Creo que el bloqueo abarca todas las esferas de nuestra vida, especialmente para los jóvenes que hemos nacido y hemos crecido en el bloqueo, es decir, no conocemos una situación diferente a esta. Es una pena que se haya normalizado tanto y que estemos tan habituados a pasar trabajo obteniendo alguna información, es decir, la restricción tal a una página web, el error tal, intentar usar VPN para poder acceder a esa información. Estoy hablando desde la perspectiva también de un joven universitario, que el centro de mi vida ahora mismo se supone que sea eso, formarme, lograr alcanzar una visión global del mundo. Más allá de las carencias económicas que también sufrimos en la juventud cubana debido a todas las medidas impuestas por el bloqueo, está también el ámbito ideológico. El hecho de que los estudiantes jóvenes universitarios de enseñanza media de Estados Unidos tengan imposibilitado y tengan barreras debido a todas estas medidas impuestas por el bloqueo, de tener intercambios, de tener debates con jóvenes de la isla, resulta realmente una aberración, que eso sucede actualmente en el siglo XXI. Hoy vemos que nuestras aulas no tienen las últimas tecnologías en materia comunicacional y en materia informática debido a que justamente el mercado del mundo hoy lo es los Estados Unidos y que casi todas las producciones internacionales tienen un componente norteamericano y por lo tanto no se le permite a nuestro país acceder a estos mismos componentes o a estos mismos productos que son fabricados en los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que es importante también verle el lado positivo. Nuestros deportistas son reconocidos a nivel mundial y eso es un mérito de la revolución cubana. Además, durante el tiempo de la pandemia no creamos una ni dos, sino cinco candidatos vacunales y creo que a pesar de todas las trabas y todas las limitaciones que nos pone el bloqueo, Cuba ha demostrado que puede ir más allá, que puede brincar ese obstáculo y si estamos aquí donde estamos con el bloqueo, ¿a dónde llegaremos sin él?